Los invito a que lean un libro que tal vez se refleje como un espejo, los proyecte, les haga ver que algunas cosas que han vivido las están olvidando y las están perdiendo. Es una invitación a que no vivan tanto con caretas, sino que vivan con su autenticidad. Es una experiencia que le pasa aquí al protagonista. Porque él descubre que han pasado años y los ha perdido porque ha tratado de ser la persona que todo mundo quiere que sea, menos él. Es un ejercicio en donde hay muchos pasajes de su vida y ustedes se pueden identificar con ellos.